Bien, vamos a ver ahora cómo se instalan los complementos o el add-on de GeneratePress, lo que es el GeneratePress Premium. Para ello, fíjate que, bueno, pues aquí en lo que es la home del sitio, pues tienes lo que es el botón de Premium, o aquí desde el menú superior pues tienes la opción de Premium, accedes a lo que es la página específica donde se detallan aquellas particularidades, características de todos los módulos de la opción Premium y entre ellos pues tienes lo que es la librería del sitio, un módulo para ampliar la parte de colores, un módulo para ampliar las tipografías, lo que es un módulo para compatibilizar el tema con WooCommerce, secciones, menú plus, cabezados de páginas, herramientas para potenciar el blog, fondos, el copyright, una barra de navegación secundaria, el espaciado de elementos, deshabilitar los elementos, los hooks o ganchos de WordPress y un módulo para importar y exportar las diferentes configuraciones. Así que, bueno, una vez adquirido el pack Premium, que tiene un coste de 39,95 dólares, es un precio muy económico, la verdad que ajustado para cualquier tipo de presupuestos. Así que nada, aquí te vas a tu cuenta y una vez te das a tu cuenta pues accedes a esta pantalla y aquí tienes que descargarte este, lo que es este módulo o este archivo, mejor dicho, GeneratePress Premium. Lo descargas a tu equipo y a continuación lo instalas. Aquí, importante, se instala como un plugin, no se instala como un tema. Esto es un detallito que pues muchas personas me han comentado alguna vez o es una duda frecuente que suele producirse. Una vez te lo descargas, pues te vendrías aquí, yo ya lo tengo descargado en este equipo y tienes que venirte aquí a lo que es a plugins, añadir nuevo. Y aquí pues darías una orden de subir plugin, seleccionarías un archivo, aquí yo dentro de la carpeta de descargas pues tengo la carpeta GeneratePress y aquí tengo mi archivo. Damos una orden de abrir y damos una orden de instalar ahora. Y lo que conseguimos con esto, una vez se materializa la subida del archivo y la instalación pues es que vamos a proceder a activarlo, tal cual ves aquí y vamos a ver las opciones que podemos activar. Dentro de apariencia pues se nos habilita aquí un acceso directo en este menú, GeneratePress y desde aquí fíjate que tenemos la versión que nos toca 2.1.1 y aquí todos los módulos que te he enseñado en la página web aquí los tendrías disponibles y podrías ir activándolos o bien uno a uno si sabes específicamente cuál es el que quieres activar y el que te interesa y en este caso vamos a activar todos porque lo que quiero es bueno pues activarlos todos y mostrarte una pincelada de ellos o por lo menos de algunos concretamente. No es el propósito del vídeo entrar a ver todos y cada uno de ellos sino el propósito es enseñarte a instalarlos. Oye, importante, aquí pon tu clave de licencia cuando compres el plugin para poder recibir las actualizaciones que salgan de GeneratePress Premium. Así, cada vez que tengas una actualización disponible al darle a actualizar pues este plugin se actualizará. Aquí fíjate que ya se van viendo las opciones de importación, exportación para poder trabajar pues para arrastrarte configuraciones de un sitio a otro si utilizas de forma intensiva este tema. Aquí un botón de Reset para dejarlo todo tal cual venía por defecto y aquí fíjate que no se me activa el módulo de WooCommerce porque no tengo aquí el plugin WooCommerce instalado. Así que es todo coherente con lo que es el contexto del escenario que tengo. Bien, dentro del personalizador pues me gustaría mostrarte por ejemplo, pues si previamente te había mostrado por lo que eran encabezados, tipografías, pie de página y el blog. Vamos a ir a ver si veo aquí la opción del blog diseño de página aquí en el blog. Fíjate que aquí en el blog tengo potenciadas las opciones de configuración que inicialmente pues si recuerdas eran bastante más escuetitas o incluso en la versión gratuita pues no tenías opciones de configuración del blog y aquí ya sí. Tienes la opción para configurar lo que son los archivos, cómo quieres que sea el contenido y aquí para los archivos individualmente. Pues si quieres que se muestre la fecha, si quieres que se muestre el autor, las categorías, pues un poco confeccionar el resultado de lo que son los archivos individualmente, las entradas con los metadatos correspondientes, ¿de acuerdo? Y aquí tienes, oye, cómo quieres que se comporte la imagen destacada en las entradas que tengas archivadas, en los artículos convencionales y en las páginas. Luego aquí puedes definirla, pues si quieres que quede por encima del contenido, que es en paralelo, lo que es por debajo y la alineación, centro, derecha o izquierda. Y luego aquí el ancho que quieres que tenga lo que es esa imagen destacada, ¿no? Y aquí las columnas, pues oye, muéstrame los posts en columnas. Como puedes ver, pues las configuraciones, vamos a ir, por ejemplo, no me muestres la fecha, esto serían archivos individuales, que son archivos, aquí el texto, leer más, pues lo podrías cambiar por leer más, por ejemplo, y podrías ir modificando al gusto cada una de las, lo que es, de las opciones del blog. Luego el pie de página, pues aquí se te habilita, aquí donde pone, por ejemplo, generate press, tienes la opción de ir desde el menú a configurar las diferentes opciones, o desde aquí puedes ir activando o haciendo clic en este botón y te marca aquí en el menú lateral izquierdo donde tienes que hacer el cambio. Por ejemplo, aquí podemos poner mi pie de página totalmente personalizado, por ejemplo. Luego también podrías hacer uso de estos comodines de aquí, de current year, y lo podrías poner, por ejemplo, aquí, espacio, guión y current year, y ya te aparece 2018. Y incluso el elemento este de copyright, que sería este de aquí, espacio, guión, medio, trash y copy, te aparece aquí este elemento. Incluso aquí te permite HTML y te permite códigos cortos. Luego, si tienes diseñado un footer en otro sitio y tienes el HTML correspondiente, podrías literalmente pegarlo aquí y se te mostraría lo que es en esta opción, o en esta sección de aquí inferior del pie de página. ¿De acuerdo? Y luego, por ejemplo, vamos a cancelar esto un momento, vamos a ir hacia atrás, y por ejemplo, otra cosita que me gustaría mostrarte respecto a la cabecera, pues aquí aparecen nuevas opciones de configuración que no teníamos disponible en la versión gratuita, y luego, pues, el menú de navegación secundaria, que era una opción que no teníamos disponible en la versión gratuita, fijar la navegación, que se puede activar, oye, quiero fijar la navegación. Y esto, ¿cuál es el comportamiento en este caso? Pues que al desplazarte hacia abajo aparece siempre aquí el menú superior. Bueno, el menú no, lo que es el encabezado, y en este caso, pues, como es un menú y en el menú solo tengo un ítem, pues te aparece este elemento. ¿De acuerdo? Así que nada, no quiero extender mucho más este vídeo, pero sí que quiero que te quede claro que haciendo uso de lo que es GeneratePress Premium, invirtiendo en ese pack, pues las opciones de personalización se amplían considerablemente, y tendrás un mayor control, más granular, más granular sobre los diferentes aspectos de tu sitio. Luego, pues, GeneratePress es un tema, insisto, en el argumento muy apropiado para emprendedores digitales. Así que hasta aquí con este vídeo, lo que voy a hacer ahora a continuación en un próximo vídeo, ahora va a ser mostrarte las diferentes opciones que hay con los otros temas, pero luego abordaremos un tema destacable de GeneratePress, que son la reciente incorporación de la biblioteca de sitios. Y vamos a ver cómo podemos construirnos un sitio en cuestión de minutos, desde cero, donde vamos a tener todos los cuerpos de la página, los títulos, los encabezados, y lo que tendremos que hacer será un poquito trabajar nuestros contenidos, nuestros títulos, y nuestra paleta de colores sobre ese sitio. Vamos a ver, porque ya también viene de serie con Ocean WordPress y con Astra, no así en Page Builder Framework, pero te lo quiero mostrar, eso será en otro vídeo. Vamos ahora por el siguiente, vamos a ver cómo se instalan las extensiones en Ocean.